Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la ciudad. Llamando a la grúa, llamando a la grúa, ¿me escuchan? ¡Cambio! ¡Aquí tú y te escuchamos! ¡Cambio! Hay un camión en la zanja cerca de la carretera. Necesita una grúa. ¡Cambio y fuera! Entendido. Estamos en camino. ¡Gracias, mamá! ¡Cambio y fuera! ¡Oh, oh! Los limpiadores de la grúa silban y silban, silban y silban, silban y silban. Los limpiadores de la grúa silban y silban por toda la ciudad. Será mejor que encienda las luces intermitentes. ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! ¡Estás haciendo un gran trabajo! Las luces de la grúa brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces de la grúa brillan y brillan por toda la ciudad. ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Vamos a sacar el camión de la zanja! ¡Guau! ¿Puedo ir? ¡Seguro! ¡Súbete! ¡El camión de los helados! ¡Fue por eso que llamé a emergencia! ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos. El gancho de la grúa baja y baja, baja y baja, baja y baja, baja y baja. El gancho de la grúa baja y baja por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve bien! ¡El conductor de la grúa mejor retrocede! ¡Mejor retrocede! ¡Mejor retrocede! ¡Mejor retrocede! ¡El conductor de la grúa mejor retrocede! ¡Por toda la ciudad! El motor de la grúa hace rum 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 ¡Sie! 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 ¡Giran y giran! ¡Giran y giran! ¡Giran y giran! ¡Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la ciudad! ¡Giran y giran! Las ruedas de la grúa giran y giran giran y giran giran y giran y giran las ruedas de la grúa giran y giran por toda la granja. ¡Es hora de ordiñar a la vaca, Joey! La vaca en la granja hace mu 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 Es hora de alimentar a los cerdos, Duy Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Ya los puedo escuchar Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! El caballo en la granja hace ney, ney, ney ¡Ney, ney, ney! ¡Ney, ney, ney! El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedo escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡Clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, las puedo escuchar Por toda la granja Por toda la granja Justo a tiempo Ahora, ¿qué pasa? Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren Miren, ahí viene Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías pasearán Todos a bordo El chofer del tren dice abordar Abordar, abordar El chofer del tren dice abordar Por las vías pasearán Las ruedas del tren hacen clickery-clac 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 Las ruedas del tren hacen clickery-clac Por las vías pasará El bebé en el tren hace guau-guau El bebé en el tren hace guau-guau Por las vías pasearán El silbato en el tren hace chuch-chuch-chuch El silbato en el tren hace chuch-chuch-chuch Por las vías pasearán Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías pasearán Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías pasearán Por las vías pasearán Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad Oye, Dewey, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido ¿Puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar ¡Mira, Dewey! ¿Allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces de ambulancia hacen Blink, blink, blink Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien Es una emergencia Por favor manden a un doctor ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guarde juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Jejeje Jejeje Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 1-2-3? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara, hay que usar Para tu sopa, disfrutar Estar muy caliente, puede estar muy caliente Sorbelo, sorbelo Masticar, masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no, mis dedos no El tenedor, el tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Doe, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mi dedo Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar ¡Gracias! ¡No! ¡No!